Hola amigos bienvenidos al canal espero que estén muy bien y solamente quería decirles antes de comenzar con las partidas que si eres nuevo viendo este video y no estás suscrito al canal te invito a suscribirte dando click en suscribirte y activar la campanita para que te avise cada vez que haya nuevo video muchas gracias por el apoyo y el cariño que me han estado dando todos mis suscriptores y pues sin más vamos a las partidas y bueno amigos aquí estamos en una nueva partida y esta vez nos acompañan algunos suscriptores ya que estaré jugando con ellos y vamos a ver qué tal nos va es traigo a la perfumista de nuevo con Tenaya Never y nos acompaña el suscriptor Irun es que no sé cómo se pronuncie pero él trae a la sacerdotisa Anahuel que trae el embalmer y a Sego que trae al sir entonces vamos a ver qué tal nos sale esta partida no sé contra quién nos haya tocado vamos a decodificar esta a ver déjenme le muevo porque creo que tengo los gráficos movidos es que luego a veces se los muevo y se me olvida volvérselos a acomodar en alto pero bueno ya ya se los acomoda entonces vamos a ver quién nos toca de cazador a ver si nos toca uno muy muy este muy difícil creo que este la sacerdotisa es que les digo que no sé cómo se me va a hacer me va a hacer el nombre vaya viene 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 es luchan nos ha tocado contra mucho bueno es el perfume y 11 te digo tú te atoras siempre con todo a ver uso a uso blink y me alcanzó a golpear entonces vamos a ver si podemos llegar un poquito hasta el portal a ver si alcanzó a llegar a ver a ver corre 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 si se puede 11 si se puede tírenme la palica que no me canse pegar tan rápido y pues creo que si la sacerdotisa tiene el acto entonces creo que ah ya me aventó para abajo y tiene un terror shock a ver levántame querido suscriptor por favor hazme la manossation aquí a ver vamos a ver si si no alcanza a llegar el wuchan ya que ya ven que el wuchan se puede no no te equivoques amigo ves que por si nos acabamos de ah ya llegó ya llegó ya llegó vete de aquí vete 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 y ahí está se cayó otra vez jajaja vamos dale, dale, dale dice ah ya me tiro al piso jjjjjjjjjh ha de haber dicho nah braia y muere ya quítate quítate porque no te vas a soltar que todavía me faltaba un buen rato verdad yo creo que ese me va alcanzando a llevar a la silla pero vamos a arrastrarnos vamos a arrastrarnos y pues por la mientras ya me estoy curando a ver wuchan creo que no va a dejarme en paz y esperemos que los suscriptores decodifiquen vamos a decirles que decodifiquen porque el Wichang creo que él siente que ya no me va a alcanzar a llevar a la silla él piensa yo creo que que probablemente si me levanta me le voy a soltar entonces creo que él está esperando a que yo me levante para volverme a tirar y cuando me tire pues ya aprovechar y dejarme ahí tirado yo creo hasta que me termine de sangrar o llevarme lo que no sé es si está por aquí el sótano no sé no me fijé creo que sí creo a ver estoy como que ahí tratando de ver pero creo que sí creo que aquí está abajo el sótano entonces yo creo el Wichang no sé no se te dio cuenta o ya tiene miedo pero yo me voy a bajar un poquito más para que me dé chance de soltármela en caso de que sí me levante a ver vamos a ver como que no sé siento que los suscriptores no están decodificando no sé pero creo que sí creo que sí solo que van un poquito despacito ahí está ya acabaron una pues yo aquí yo creo que me la voy a aventar así que pues aquí nos quedamos o qué ¿a qué hacemos? ya nos quedamos aquí sentados tirados y ya terminaron dos a ver quiteando como los pros aquí así se quitea un cazador toda la partida así se quitea ahí viene alguien no ojalá no no vete de aquí 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 no no vengan no vengan ojalá y agarren la referencia de que se vayan no o sea ya ya solo falta una ya tengo pensado me voy a mover hacia abajo unos momentos después y ojalá cuando me golpeé bueno si se activan si me tira el golpe no me golpeé y en caso de que me golpeé mañana pues ya me pueda levantar yo otra vez es que aquí andan los suscriptores pero me da miedo que los vaya a tumbar a ellos porque creo que esta partida la podemos ganar tres días después ya once se la pasó tirada toda la partida ya dio ahí como que ya pobre de mi vestido ya todo rompido ensuciado dos mil años más tarde a ver vamos a ver y cuando activen las puertas salir corriendo rápido usar un perfume una eternidad más tarde y tratar de engañarlo a ver si podemos y ya nos vamos y bueno por mientras que que hago aquí muchos meses después que hago me pongo aquí a cantar una canción o que que más que más me toca hacer vamos a el antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nueve a ver vamos a preparar el escape perfecto a ver si no nos sale al revés a ver ustedes pueden suscriptores ahí está vámonos 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 usamos el perfume y creo que Wichance se va a dejar venir atrás de mí a ver vamos a ver si ya nos regresamos y se fue para allá arriba a ver si se norteó y se fue para otro lado creo que ahí viene a ver vamos a correrle a ver ojalá los suscriptores abran la la puerta y ellos ya están listos para para irse vamos a saltar por aquí a ver creo que no creo que no lo veo no no creo que se fue hacia otro lado pobre Wichance creo que no debía haberse quedado tanto tiempo ahí conmigo creo que era más fácil que hubiera ido por las demás ah ahí sí creo vi que se movió creo ahí vi que se fue hacia el otro lado entonces vamos a abrirle ojalá los suscriptores estén bien y no los vaya a tumbar de aquel lado a ver vamos a abrir la puerta por aquí allá se ve allá se ve que anda allá se ve que anda por allá a lo lejos se ve la silueta es que en este mapa lo que tiene es que se ven las siluetas luego hacia hacia lo lejos a ver ya esta puerta ya la vamos a abrir y mi sub ay viene 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 ya ábrete 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 corre 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 pues yo me fui pues creo que me asusté porque creí que me iba a usar su segunda habilidad pero creo que ni siquiera las desbloqueó ya se fue Nahuel el sir ya se está por ir también y solo ha quedado la sacerdotisa que todavía trae los cuervitos pobrecito creo que tiene lag y pues bueno creo que nos hemos ido todos amigos hemos ganado la partida con 11 tirado quitteando como los pro y bueno ya estamos de nuevo con otra nueva partida esta vez también vamos con otros subs ya que ahorita estamos con los subs en unas partidas y esta vez estamos con un sir que es Argenis un mercenario que es la yuoki y un cowboy que es este comat vamos a decodificar esta pero yo creo vamos a tratar de atraer al cazador aquí ya que hemos estado jugando algunas partidas y no nos ha estado yendo muy bien la verdad y pues voy a tratar de ver a ver si puedo yo como atraer al cazador y pues ya a ver si puedo hacerme cargo o a ver que pasa ah ahí viene es un wuchang y creo que se fue detrás de la yuoki le estuve diciendo que se fuera pero creo que no se fue a ver si no nos complica aquí ahorita la partida según yo ya tengo todo planeado según yo según yo ya tengo todo aquí fríamente calculado yo siempre que empiezo en este mapa creo que de joven y atrás de mi me fijo que este el como se llama el sótano si el sótano no está en la fábrica es un lugar perfecto para darle vueltas al cazador en lo personal a mi se me hace muy muy divertido darle vueltas aquí y aunque tenga el de bloqueo de un poco más pues ahorita traemos la sacerdotisa ahí vienes para acá yuoki yo digo que mejor te vayas de aquí a ver vamos a decirle a ver si agarra a ver si agarra capta la como se dice a ver si capta la referencia a ver vamos para acá vamos a decodificarle aunque creo que andan por aquí si no pues ya ahorita a ver que hacemos vamos a avanzarle porque si no total igual ya a ver que pasa igual no me da miedo que ande aquí el cazador a mi vamos a darle vamos a quitarnos creo trae blink hay que tener cuidado vamos por acá si ahí lo usó pero si nos alcanzamos a quitar así que vamos a brincar aquí por la ventana y vamonos adios adios wichang vamos a brincar por aquí y ahí ya nos bloqueó pero pues tenemos nuestros portales así que podemos hacerlos para volvernos a salir vamos por acá ahí viene viene atrás de nosotros que es lo que queremos que nos esté siguiendo vamos a darle la vuelta y vamos a saltar yo creo que por la ventana también si no me alcanzó vamonos a darle otra vez la vueltita vente wichang vente tú sígueme tú sígueme aquí estás otra vez ayuwoki a ver si no le pega a él porque viene atrás de mí a ver si no se lo friega ahorita y entonces ahí se pone pues no si se alcanzó a ir a ver creo que ahí viene detrás de mí sí creo que viene detrás de mí vamos a usar el portal ay casi 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 pensé que pensé que me había pegado pero no no me alcanzó a pegar casi casi a ver vamos a ver ya saltó allá por la ventana y ayuwoki sigue por aquí ya se salió para afuera ayuwoki no por favor vete a decodificar que al cabo aquí estoy yo no importa a ver qué pasa vete 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 de aquí vete 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 o me voy yo no dijimos que nos íbamos a llevar al cazador y lo íbamos a tratar de ya lo golpeó ya valió esto también que estábamos aquí a ver si no cae y pero no ahorita el satano no está aquí entonces a ver si el ayuwoki no se le ocurre caer allá afuera no de hecho cayó aquí adentro pero no alcanzó a llegar hasta acá y pues ya se lo ha llevado vamos a dejar que se lo lleve ya solamente falta una máquina y ya ahora sí nos vamos de aquí a ver vamos a ver si la podemos terminar de una vez y ya pues que lo salve a ver quién va que alguien más vaya creo que va a ir este cowboy creo que Matt va a ir a ver creo que ahí viene ya ahora por mí sí ahí viene por mí vámonos a darle otra vez vueltecitas aquí vamos a correr aquí a hacernos locos un ratito a ver pues bueno vamos a seguirle con la máquina ya se fue atrás de ellos supongo vamos aquí a terminarla a ver ahí viene creo que ahí me marca que ahí viene otra vez para acá vamos a ver cuando yo juego ustedes les decía en otro vídeo que a lo mejor dirán por qué aún se mueve mucho la cámara cuando está jugando bueno yo cuando la estoy moviendo es porque me da miedo que a veces un cazador llegue de sorpresa o no lo vea o estar este sin tener un medio de escape entonces yo por eso a veces estoy girando la cámara constantemente para ver por dónde ahí ya la activamos porque golpeó vamos a saltar por aquí a ver si atraemos la atención del cazador que piense que vamos a abrir la puerta y los dejen pasa a ellos así que vamos para acá ya si caso de que no se venga pues ya la abrimos listo si logramos captar su atención y ahí viene sí creo que de hecho ahí viene atrás de mí también a ver vamos a ver si ahí viene ay corre corre a ver si no te sale de ver la jugada ahora casi casi me golpeaba ahí si vieron que por poquitito y me daba el golpe y si trae detención vamos 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 20 11 vámonos por acá creo que usó el paraguas la sombrilla y bueno les digo entonces por eso muevo la cámara para estar viendo atentos y saber hacia dónde correr o para dónde darle en caso de que venga el cazador no por otra cosa también a veces a lo mejor en mis videos ven que estoy pone y pone focus on decoding focus on decoding bueno yo lo hago porque este siempre hay que estar recordando que hay que decodificar porque les digo a veces uno no decodifica y andan corre corre ahí viene atrás de mí ahí viene atrás de mí viene atrás de mí córrense corre corre vámonos 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 supongo que mis compañeros ya están en la salida y todo supongo que ya hasta la han de ver abierto vamos a ver si por aquí vamos a hacer portada y vámonos por aquí a ver si creo si si se salió creo que vamos bien creo que vamos bien pero ya no sé qué hacer porque ahora ya estoy yo aquí dando vueltas y vueltas y vueltas pero es que estoy dándolas porque no sé qué hacer no sé si si me voy para otro lado le voy a dar la la aquí o no sé si ahí creo que me equivoqué creo que puse que estaba cerca del Lugion o no me acuerdo que puse pero creo que me equivoqué creo que Matt dijo no pues ya vámonos no ahí entonces que ahora no sé qué hacer aquí ya este solo estoy esperando mi muerte la verdad ya estoy viendo preparándome para haberme tirado ayuda ayuda ahora sí que alguien venga ay que si me golpea ahí vámonos mis compañeros no se han ido supongo que están esperando a que llegue yo a la puerta pero la verdad tengo tanto miedo de irme que ni siquiera me voy y solo sigo dando vueltas y vueltas y vueltas siento que no voy a llegar la verdad para que les miento entonces por eso no me voy pero supongo que mis compañeros ya tienen la partida ah ahí golpeó a la Yuboki supongo que vino no lo vi la verdad no lo vi si vino aquí a ayudarme pero este ojalá se vaya ojalá se vaya el Wuchan sigue aferrado a mí creo que ya se 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 enojó no sé ya se agarró conmigo a ver vámonos para acá la verdad ya ni siquiera me fijé si tiene detención o no o qué qué está pasando pero ay viene viene a ver si no me pega salta 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 sí creo que sí me alcanzó a pegar porque usó blink entonces vámonos 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 yo creo ya nos vamos pues ya ni modo igual con que se salven los compañeros ya ganamos vámonos 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 de aquí corre 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 pristes corre corre vamos a ver aquí andale yugoki yugoki vete de nuevo otra vez ahí vienes otra vez a ser vuelto aquí vete vete de aquí no no es que no lo necesito o sea la verdad prefiero que ganemos ay ya le pegó prefiero que ganemos aunque yo me muera este yo siempre he dicho cuando juego con compañeros amigos órale toma en tu mera cara y ahí usó este el sir el one me pero creo que lo usó mal porque no lo necesitaba en ese momento así que como yugoki creo que ya va a caer vámonos 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 no no llegamos no llegamos mejor retirada retirada vámonos para acá no ahora sí ya esto se está poniendo bien sad supongo que creo que no voy a lograr llegar estoy intentando hacer lo que puedo pero ah me atoré me atoré ah casi me golpea casi 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 ya me veía tirado en el piso bueno si ya alcanzó a irse a yugoki supongo que se arrastró hasta llegar entonces creo que vamos a hacer el intento vamos a hacer el intento corre tú puedes tú puedes tú puedes no ya quedé ahí tirado ahora sí y todavía me ve argenis argenis ven por mí no pues ya vaya vaya hijo de tu puta madre estás mirando elisabeth verdad gracias por eso dios te bendiga el espectador yo te amo yo te amo elisabeth te amo pero no te vale lo que me has hecho te amo elisabeth todo se derrumbó dentro de mí dentro de mí hasta mi aliento ya me dejó adiós mundo cruel adiós me voy de su vida para siempre después de estarle dando vueltas al pobre Wichan creo que hasta lo va a disfrutar el de haberme podido matar al final y bueno amigos pues creo que hemos ganado esta partida yo he muerto al final pero pues creo que las cosas salieron bien y entré en pánico pero al final lo logramos y bueno amigos estas fueron las partidas con los subs espero que les hayan gustado bastante que se hayan divertido mucho y no olvides dejar tu poderoso like compartir el video para que llegue a más personas y siga creciendo la familia y si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte al canal dando click en suscribirte y activar la campanita para que te avise cada vez que haya nuevo video así que nos estaremos viendo próximamente en un nuevo gameplay que tengan un lindo día nos vemos la próxima bye bye